¡Cumbia! ¡Chiquita! ¡Ajá! ¡Sena la cumbia! ¡Fuerta! ¡Ahí! ¡Cumbaje! ¡Ahí! ¿Era que está? ¿Cómo se da la cumbia? ¡Organización! ¡4, 4, 4, 4, 25! Ya nos acompaña Toda la próxima día ¿Dónde andabas? ¡Fuerta! ¡Ahí! ¡Upa! ¡Echa el piso! ¡Ahí! ¡Daldón! ¡Escúchalo! ¡Ahí va! Este mundo en que vivimos Tiene buenas y malas cosas Pero se termina todo Cuando ya llegan las cosas Ya nos acompaña de un lado Este mundo en que vivimos Toda la mano presente Tiene buenas y malas cosas Sonido Batanzas Cuba Pero se termina todo Batanzas Cuba ¡Hacía en la ley! ¡Échale bonita! ¡Poyen los guayos! ¡Colombia chiquita! ¡Hacía en la ley! ¡Colombia chiquita! ¡Ahí va! ¡Hacía en la ley poderosa! ¡Hacía en la ley poderosa! ¡Oye! ¡Hacía en la ley poderosa! ¡Esta noche estuvo papi! ¡Hacía en la ley poderosa! 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 Organización ¡Vamos! ¡Ahí lo va! ¡Maldado, cariño, peor los baños! ¡Mamilas a la vieja! ¡Ahora! ¡Que retonga la 425! ¡Dicky! ¡Pérez! ¡Tierra de Cumbia! ¡Paga rico y paga el pobre! ¡Ajá! ¡También el que tiene suerte! ¡Vamos así, amigos empalgantes! ¡Pérez y lo termina la muerte! ¡Carlo negro, polígono, 3! ¡Paga rico y paga el pobre! ¡También el que tiene suerte! ¡También el que tiene suerte! ¡Pérez y lo termina la muerte! ¡Ahora, papi, la pelea! ¡Pérez y lo termina la muerte! ¡Piqui, pidi! ¡San José Agustín! ¡Pérez y lo termina la muerte! ¡Sí! ¡El tirano de Lavaro! ¡Ajá! ¡Lleva en la vida orgulloso! ¡Esta noche, mis saigados! ¡Vean con ustedes! ¡Varrio Dido! ¡Carmen Serrazo! ¡Pachito Juan! ¡Cocoles! ¡Tripa! ¡Máxtro, gozaúl! ¡Varrio Dido! ¡Carmen Serrazo! ¡Aquí es la ley poderosa! ¡Sasa Saó! ¡Aquí es la ley poderosa! ¡Vaile va! ¡Aquí es la ley poderosa! ¡Chicos, chicos! ¡Facitación de corazón! ¡Tirson! ¡No se la papá! ¡Adán! ¡Andrés! ¡El famoso Narcón! ¡Ernesto Sasa! ¡Qué bonita canción, señor! ¡Aquí es la ley poderosa! ¡Ah! ¡Aquí es la ley poderosa! ¡Ya llegó el pechuga! ¡Puro patraco! ¡Avada de la Virgen! ¡Toda mi casa de Instacalco! ¡Papé! ¡Avantes de la noche! ¡Ahí lo va! ¡Sonido Puro! ¡Al Puro! ¡Buenas de la noche! ¡Buenas de la noche! ¡Santo Tomás! ¡Aquí es la noche! ¡Ya llegó! ¡Tarde pero sin sueño! ¡Dice el Benji! ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Facitación! ¡Ya le están hablando, Pati! ¡Tiene llamada con Pati! ¡Para que el rico y pague el pobre! ¡Presa infame! ¡Tiene el que tiene suerte! ¡Ahí va! ¡Aijado! ¡H! ¡Si luego termina la muerte! ¡Para que el rico y pague el pobre! ¡El Chon y Lupe! ¡Fuera Magdalena con Sota! ¡Tiene que vale oro y choque! ¡Toda la banda de Patlaco! ¡Ni nada a muerte! ¡Si lo termino! ¡Toda la banda de Patlaco! ¡Si luego termina la muerte! ¡Gracas México! ¡El tirano de Lavaro! ¡Max! ¡Lleva en la viticulosa! ¡Danas! ¡El dupe todo marco! ¡Ada de Andras y Paco! ¡Ajá! ¡El famoso Narciso! ¡A pie en la ley poderosa! ¡A pie en la ley poderosa! ¡Los dos varios sabrán cerca con Guacán! ¡Poderosa! ¡Ai de abajo! ¡A pie en la ley poderosa! ¡A pie en la ley poderosa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Oye! ¡Ya nos acompaña mi carnaza! ¡Tendirse! ¡Aquí es! ¿Cómo se siente en el centro de Cuba? La Tuxipo que nos acompaña hoy